A ella sí le queremos preguntar. ¿A Peto? Nada. Nada. Bueno. ¿Qué haces, Peto? Me siento, me saco el barbijo, acomodo el micrófono, todo te tengo que decir. No, ¿cómo andás? Inspiro por la boca, ¿cómo ando? Sí. Más o menos. ¿Por qué? Más o menos. Mirá, y bueno, por eso vuelvo a este país todo el tiempo, porque me bajonea apenas. ¿Ya te vacunaste en tu país o acá? ¿Ya tenés edad acá para vacunarte o no? ¿Cuántas vacunas? Tres. Si son dos dosis. Por las dudas yo me di tres y, bueno, aparte ando vendiendo. No, no, no se puede vender. Bien chico. Consigo, ah. Bien chico. ¿De qué te reís? ¿Cómo no se puede vender? ¿No se puede? Vos. Yo soy amigo, yo voy a jugar al Goffl, que es un... ¿Al golf? No, nosotros jugamos al Goffl. No lo conozco. Es parecido al golf, pero con pelota más grande y sombreritos de Mickey. Mirá. Todos. Con el hijo del dueño de Pfizer. No te crees. Mentira. El hijo del dueño de Pfizer es subcampeón de Goffl. Dejate de joder. Por la puta. ¿Y cómo se llama el pibio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hijo del dueño de Pfizer? Sí, ¿cómo se llama? No necesita nombre. Es el hijo del dueño de Pfizer. No, pero un nombre debe tener. No tiene, no necesita. ¿Cómo lo llamás? ¿Cómo lo llamás? ¿Cómo lo llamás? Él no... No, vos no lo llamás. Te llama él. Es el hijo del dueño de Pfizer. ¿Y qué te dice cuando te llama? ¿Quién habla? Lo que necesita. No, pero... Y vos se lo das. Pero vos querés decir soy peto. Y vos llamás a otros sin nombre. Pero vos le decís soy peto. ¿Vos quién sos? ¿Qué te dice él? El hijo del dueño de Pfizer. Así se presenta. Sí. Como Prince era un número, un símbolo. Bueno, él es un símbolo dólar. Pero qué triste, ¿no? ¿Y vos? Yo también. Tres nombres, cuatro, cinco. Sí, está bien. Sos triste. Bien. Bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hacer una clínica, pero primero quisiera ver sus opciones, para ver en qué estamos, porque tengo mucho para hablar. Decepción amorosa. Sí. Buenísimo. Decepción amorosa. Quisiera que me digan, primero, tres cosas, las primeras tres cosas que le vienen a la cabeza, las primeras acciones, las primeras actitudes que tomarían o tomaron o toman o tomareten, como se dice en Bélgica, ustedes ante una decepción amorosa. Si la han tuvido, tenido, tañera o teniese. ¿Llorar, romper? Llorar. Excelente. Echarle la culpa. Romper. Pensar que la otra persona. Objetos. ¿Objetos tuyos? No, del otro. Excelente. Disques rígides, cosas sin pertenencia. Pensar que la otra persona es mala. Era que estijo dos. Ah, perdón. Cosas del otro, ¿no? Cosas del otro, nada más. Ah, cosas del otro, no, perdón. Cosas tuyas, ¿no? Porque si en un momento... Cosas que nos unan. ¿Eh? Cosas que nos unan. Sí. Y no, y que no tengan nada que ver también. Tu Atari, tu viejo Atari, que no tenía nada que ver. Ok. Cosas que si en algún momento Dios no lo quiera, y te juro que no lo quiere, se va la tristeza, vos digas, uy, ahora tenés una nueva tristeza. La de haber rompido o rompiese... Roto, roto. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Roto. ¿Cómo se llama? Pará. No, dale. Dale. Tengas una nueva tristeza. Empezá con la columna, por Dios. Miren, la vida es un río y las tristezas y las angustias y los rencones son las piedras que tenemos que ir pisando para no ahogarnos. Y al final, ¿qué nos espera? La muerte. Que es casi como ahogarse. Muy bien. Hay que ir esquivando la muerte para morirse. Muy bien. ¿No es genial el plan de Dios? Sí. Hay que ir esquivando la muerte para morirse al final. Bien. ¡Eñal! Sin G. ¡Eñal! Muy bien. Bien. No, gana el que se muere último. ¿Qué es lo que gana? No te rasques el chivo que estás en tele. ¿Te ven en tu Instagram? Sí, la verdad, sos impresentable. Cuídate algo. Sos impresentable, loco. Impresentable. No me presentes a nadie. Yo soy amigo del hijo del dueño de Pfizer. No necesito que me presentes. ¿A quién me vas a presentar? A Samuel Liverskenstein. A Pablo Fabrega. A Pablo Fabrega, ya lo conozco, no lo tenés que presentarme. Dale, avanza. Bien, vos, los tres. O vos, los tres. Sí. Decepción amorosa, pienso, primero, que yo no sirvo para nada. ¿Cómo me van a elegir a mí? Y automáticamente digo, no, la otra persona es soberbia, egoísta, me histeriqueó, todo eso. Lo tomo como algo personal, pienso que me voy a quedar solo en la vida. Todo eso, Petro. No tenés que pensar, te voy a ir corrigiendo. Tenés que verificar. Efectivamente, tus temores eran ciertos. Nadie va a querer quedarse conmigo. Será un año, será un mes, será un día, pero un lustro. Excelente. Pero nadie va a querer quedarse conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no valgo nada. Nada. Bien. Ni la pena ni nada. Nada valgo. Ni la pena ni la alegría ni nada. ¿Sabés cómo se llama eso en ciencia? ¿Cómo? Te lo digo en un ratito porque no lo encuentro. Uf, qué tonto que es. El vaivén de la culpa. Ajá. El vaivén de la culpa. Un valsecito. No, como en realidad es una teoría holandesa, ni fruncan ni lleguen. Debería haber un juego en las plazas para chicos, el vaivén de la culpa. El vaivén de la culpa. Van y vienen, de la culpa al enojo, del enojo a la angustia. No, pero el vaivén de la culpa, esa es linda. Pero el vaivén de la culpa significa, todo mi culpa, todo mi culpa, todo es del otro, todo es del otro, todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es del otro, del otro. Nunca hay paz. No. Ya vas a tener paz cuando te mueras si no vas al infierno. Para mí no existe eso, el cielo, el infierno. Eso ya es, bueno, no voy a discutir esto. Bueno. Estoy en ciencia. Ok. ¿Dijiste tres ya? Sí, dije tres. ¿Lopa? Yo tengo una muy buena que es, primero, niego todo, digo que está bien, que es normal. Sí. Y cuando tengo una nueva pareja, dentro de cinco años me cae todo el peso junto y destrozo la nueva pareja porque me cayó el duelo de la antigua. Y todo mal. Ya con hijos de la nueva pareja, para que lo sufran. Así hay que vivir. Gracias. Bueno, Jean Paul Marangoni, que era un ecuatoriano que sabía un buen humor. ¿Pero dónde nació? Vivió 102 años. ¿102 años? 102 años, 78 durmiendo. ¡Puah! ¡Qué vida tirada a la basura! No, a la cama, no a la basura. Bueno, hay gente que... Bueno, dale. Bien. Ah, sí. Ya lo dijo Jean Paul Marangoni. En realidad era. Ah, Marangoni. Sí, porque es ecuatoriano. Marangoni. Cuando te hablan de duelo, de duelo... ¿Qué es el duelo? El duelo es un duelo, como la palabra dice, duelo. Un duelo a pistolas o un duelo a espada, lo que quieras. Pero uno de tus dos partes tiene que morir. No. Sí. Uno de tus dos partes tiene que morir. No, no es así. Es así. Entonces hiciste el duelo mal. Bueno, está bien. Hiciste el duelo mal. Está bien. Una de tus dos partes tiene que morir. La que dice no pasa nada, sigamos adelante. O la que dice quedémonos acá hasta que el barro de la tristeza nos ahogue. No, que muera la que dice no pasa nada. Ah, va a morir el que desenfunde más rápido o va a vivir. Bien. Eso no lo podés controlar. Bien. Te agradezco las ganas de controlar todo. Bien. Es importante aclarar que cuando tenés una decepción amorosa, todo tiene la culpa. Y cuando digo todo, ¿qué digo? Tus padres. Todo. Para empezar, tus padres. Lo contrario a Odot. Todo. Sobre todo tus padres, ¿no? No, esos son personas. Pero que tu vecino. Todo tiene la culpa. ¿Tus vecinos? El sol que sale. El peronismo. Hijo de pocho. Hijo de pocho. ¿Cómo va a salir el sol? El mundo que sigue girando. La heladería que abre para que estos extras que son los extras de mi vida vayan y compren helado y coman granizado de algo. ¿Eh? Todo tiene la culpa. El vendedor de gorras, el que vino, el que se va, todo tiene la culpa. Exacto. Y también... ¿Cómo? Cachito Vigil. No, eso es una persona. Cachito Premium tiene la culpa. Eso sí. Cachito Vigil también. ¿Por qué? ¿Por qué, Sebastiana? No, ¿por qué? Porque también todas las personas tienen la culpa. Nadie de todos los siete millones, nadie, nadie pudo venir a decirte que este era un hijo de mierda. Nadie, nadie. ¿Pero yo qué soy? El hijo del espejolero. ¿Peta? ¿Paisa? ¿Paisa? Y si una persona te quiere ayudar, vos sufriste una decepción amorosa y una persona... Desconfía, ¿no? Pará. Quiere algo a cambio. Es que vos me estás abriendo ramas del árbol de la vida y yo te lo voy a contestar. Primero, ¿cómo...? Porque este era el tema dos. Todo lo mezclás. Como tenés todo en la cabeza. Bien. Como es tu vida. Lo agradecés, eso. Sí. ¿Cómo? ¿Vos cómo ayudarías a alguien? ¿Ustedes cómo ayudarían a alguien que está atravesando una decepción amorosa y está, gracias a Dios, muy deprimido? Con consejos inútiles. ¿Por ejemplo? Ya va a pasar. ¡Eso! Digo eso, ya va a aparecer otra persona. Le recomiendo una persona que le limpia como el aura, cosas así, pero mentira, es un mecánico. No te merecía. Sí. Un amigo, Peto, que pasó por un tremendo dolor, nos mandó un mensaje a todas las amigas diciendo, dejen de recomendarme psicólogo. Sí, claro. Sin embargo... Esperen, no es mi solución hoy. Qué lástima la lucidez, porque en realidad, mirá, vamos primero por partes. Sí. Ya está, ya va a pasar. Lo mejor que uno le puede hacer a alguien que está herido es minimizarle la herida. Perfecto. No respetar ese dolor. No, Marangoni. Es muy claro en esto. Minimizar la herida. Claro. No, 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 nada. No, pero ya va a pasar. No, pero ya va a pasar. La verdad. A veces hay cuánta gente y nadie se muere. Sí, ya sé, pero está enamorado. Ya va a pasar, ya va a pasar. Cuando menos, te lo imaginas, ya va a pasar. No, pero tengo el ánimo. No pasa nada. No puedo dejar de pensar en ella, de verdad, te digo. Y dejá de pensar en ella, Lee. No puedo, no puedo. Ponete, 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 ponete al Kun Agüero jugando a los gamers. Sí, lo intenté y no, nada. Porque ella jugó, era muy gamer. Ah, bueno, claro. Entonces, no vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. Ni ella ni vos. No vale la pena. Tampoco era una pareja tan uuuh. Sí, ya sé. Yo no te veía uuuh. No, yo estaba contento. No, no, yo te veía más otra vocal. Había tipo i, i, pero no uuuh. Bien. Oh, oh. También decíamos los amigos, oh, oh. Otros decían, eh, 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 ah, ah, bueno. ¿De qué vas a hablar hoy? Bien, decepciones amorosas. Toda la gente, dije, tiene la culpa. ¿Cómo puede ser que no les importe? O sea, no se nota. Mi cara no se nota. No se nota que no me afeite, que no me bañé hace dos días, no se nota. Nadie dice, ¿te pasa algo? Claro. Si no eres un homeless, eres un chico rubio. ¿Te pasa algo? Parte de la decepción es el ego también, ¿no? Es lo más importante que me está pasando a mí, le pasa al mundo. Ni Wall Street, ni la pandemia, nada. Estoy sufriendo por amor y esto es lo único que importa. Totalmente. Juan Carlos Sartre decía, no existe el ser, existe el ego. ¿Quién es? Champoll Sartre. Juan Carlos. Ese, 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 ese era un ladrón. No, no digas. Ese era un ladrón. Bien. Eh, no existe el ser, existe el ego y nada más. Ego. 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 No existe el ser, existe el ego. El ego. Bien. Bien. Ego luego existo. Ah, ok. No, decía Descarté, Descarté. Bien. Era un drogón. Bueno, podés avanzar con tu, avanzar con tu columna, es malísima. Descarté era un drogón. Estás tocando un tema tan profundo como la decepción amorosa. Comía talco. Y va a ser de un modo tan superficial, tan frívolo, tan frívolo. No podía. 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 Quiero decirte, vos, que estás sufriendo una decepción amorosa. Ahora, tu nombre es Poca Cosa. Y así tenés que presentarte. Hola, el hijo de Pfizer. Hola, Poca Cosa. Claro. Poca Cosa White. Porque todo lo que eras, eras gracias a tu pareja. Todo. Y ahora sos nada. Nada. Es como peinarse frente a una pared. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no sabés cómo el que estás peinando, no sabés. Peinar, lo único que hacía que vos existieras era tu pareja. Sos con un otro. No, sos con un otro. Sos con un otro. Hace 22 años no me peino. S o S con un otro también. 22 años que no me peino. Sí. Doy fe. Y la experiencia, sabés lo que es, ¿no? Sí. Peine que me dan ahora. Y también una palabra que empieza con E. Una más. Bien. Hay que decir, primero, cuando estás así y caminás por la calle, ojalá Dios no lo quiera. Porque lo mejor es quedarse encerrado pensando siempre en él, él o él. Bien. Pero si tenés que salir a la calle y ves gente feliz, vas, pasás. Al micrófono, al micrófono. Hace 15 años haces esto. Estoy haciendo un juego de sonido. Bien. Pasás, pasás, te alejás, te alejás, te alejás pensando. Y esto se ríe. Me lo enrostran, me lo enrostran. Volvés, volvés sobre tu paso y dices, ¡de qué te reís! Bien. No importa si es un señor anciano o un niño de dos años. Bien. ¡De qué te reís! Pero el nene tiene dos años, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Y ahora va a saber. Bien. Ahora va a saber que la risa, de la risa viene el susto. ¿Te quedás un poco más? Un poquito. Peto homenaje, decepciones amorosas, hoy aquí en Volta y Media. ¡Gracias!